Amigos de Hiproposts, hoy estoy con Fabiola de Oliveira. Ustedes dirán, ¿Fabiola de Oliveira? ¿Qué hace? Bueno, ella además de ser modelo, es protagonista del próximo videoclip que se va a estrenar con la marca de Nuno Gómez y que protagoniza a Manuel Turicio. Ella nos va a contar de qué va eso, de qué es el tema. Además, también, yo he visto unas fotos por allí y sale así como todo exótica, en un vestido un poco extraño, así como todo vaporoso. Pero bueno, yo no le voy a revelar nada, que sea la propia Fabiola. Fabiola, bienvenida. Hola, muchísimas gracias por invitarme, por estar aquí, bueno, en este espacio. Y bueno, puedo hablar, bueno, del video. El video lo grabamos en México, fue una experiencia muy bonita y, bueno, me contactó directamente Nuno Gómez, que nosotros ya hemos trabajado anteriormente en otros videos musicales como, bueno, Treo y Lazo. Y entonces a mí me gustó muchísimo su idea, me encantó porque es totalmente diferente y distinto a lo que él ha hecho. Y es como que un video de reggaetón, pero de un fashion film, con todo estéticamente de fashion film, muy editorial. Y me encantó, me pareció súper interesante esa idea. Y bueno, la verdad que el equipo fue espectacular. Fue un día fantástico de rodaje y, bueno, las piezas de ropa eran fantásticas, eran únicas por diseñadores mexicanos. La locación era para alucinar porque era así toda extraña, toda así como muy a la onda gótica, muy inspirado, bueno, en las películas de Tim Burton. Y me pareció súper interesante cómo lograron combinar eso, un video urbano con la estética de un fashion film. Entonces fue muy inspirador haber formado parte de ese proyecto que, bueno, muy próximamente lo podrán disfrutar. ¿Cómo se llama el tema? Creo que es a finales de abril, ¿no? Que se estrena el video. A finales de abril o principios de mayo, el tema se llama Mala Influencia. Ah, tú no eres mala influencia, claro que no. No, no. Háblame un poco de tu trabajo como modelo, más allá de los videoclips, más allá de estas experiencias. Háblame un poco de tu trabajo. ¿Qué te gusta más? Precisamente posar o hacer este tipo de cosas. ¿Tienes aspiraciones de repente de ser actriz? Digo, porque después de los videos me encantaría. Sí, me encantaría. Yo empecé el mundo del modelaje cuando era muy joven, tenía apenas 14 años. Y fue para un video, por cierto, un comercial de unas chupetas ping pong con Daddy Yankee. Entonces fue un rodaje súper arduo de tres días, pero wow, fue ahí cuando descubrí mi pasión por estar en cámara, por estar en todo en ese proceso creativo. Me llamó muchísimo la atención y bueno, de ahí hice muchas campañas fotográficas, editoriales, muchos comerciales. Y bueno, hacer actriz me encantaría. Creo que debería hacer unos cursitos, de ponerme un poquito más enfocada en eso, pero es una idea que lo he estado evaluando. Que digo, sí, a lo mejor sí me voy a adentrar un poquito más a eso, porque ya después de cuando uno está mucho tiempo en las cámaras y uno igual tiene que actuar. Uno siempre tiene que recrearse y ponerse en el personaje que estés en ese momento. O sea, no sé, la chica mala en una historia y bueno, creo que me encantaría hacerlo para un futuro. Bueno, actualmente tengo algunos proyectos para el futuro en Portugal, porque yo vivo en Portugal y entonces también fue, empecé por allá, ya llevo cuatro años y va a salir una campaña con la diseñadora Micaela Oliveira. Estamos trabajando en eso, pero bueno, no puedo tampoco dar mucha información porque ella me mata, pero sí, es algo que tengo pensado hacer cuando regrese para allá. Qué bueno, eso te iba a preguntar también. Es diferente, bueno, tú naciste en Venezuela y obviamente es diferente un poco el cambio de cultura cuando te decidiste establecerte en Portugal, porque tú además eres muy joven. ¿Cómo se enfrenta el trabajo en dos países que pudieran parecerse, pero que en el fondo no se parece más allá de la afinidad y del cariño que uno pueda sentir por la colonia portuguesa, que fue una de las más importantes en Venezuela? Sí, bueno, yo no sentí tanta diferencia, sí, debe ser porque, bueno, mi familia también es portuguesa y yo siempre, cuando era niña, visitaba Portugal y siempre me sentía en casa. En la parte profesional, yo estoy súper agradecida de que en Venezuela trabajé con personas súper profesionales que me apoyaron siempre, me supieron como que guiar, entonces yo ya me sentía como que con la experiencia necesaria para adentrarme a este mundo en Europa, ¿no? De modelaje y me fue bien. Pienso que es igual, es porque las personas igual son súper cariñosas, son súper atentas, siempre también me ayudaron, y sí, fue también una experiencia increíble, porque hay una pequeña diferencia, ¿no? Pero yo pienso que es más el idioma, que es como que adaptarse a la cultura, a las personas, al idioma, uno se tiene como que expresar en portugués, y a lo mejor creo que eso ha sido como que lo que, no sé, me costó un poquito más al inicio, pero he tenido suerte, de verdad que sí, de ver trabajar con personas increíbles también allá en Portugal. Hablame un poquito de tus proyectos futuros, además de esta campaña que vas a hacer con la diseñadora portuguesa, vienen otros videos, vienen otras cosas, cuéntame. Y, bueno, aparte del editorial con Micaela Oliveira, tengo pensado hacer como otro fashion film, pero esta vez como tiene que ver con el cabello, con Sebastián Profesional, que son como unos productos del cabello, entonces tenemos ahí como pensado en hacer unos videos, y también realizar, voy a realizar otras fotos editoriales con otra campaña para vestidos de novia, pero no puedo como que informar la marca ni mucho, porque, bueno, son como planes e ideas que nosotros tenemos como para hacerlas. ¿Cómo te ves tú a largo plazo? ¿Te ves toda la vida haciendo modelo? ¿O piensas, de repente, bueno, ya me dijiste que estás acariciando la idea de ser actriz, o de repente ponerte tú también detrás de las cámaras? ¿Cómo te ves al futuro? Sí, eso es una muy buena pregunta, porque a mí también, a medida que uno, bueno, uno tiene tanto tiempo trabajando enfrente a cámara, que yo, no sé, me encanta estar detrás de cámaras, todo, ver todo el proceso de un equipo, en todo lo que ellos hacen para que todo funcione, y toda esa parte creativa a mí siempre me llamó la atención, y de hecho en Venezuela, yo estudié, bueno, tres años comunicación social en la Santa María, y me iba a ir por la parte de audiovisual, de hecho, pero bueno, me enfoqué un poquito más en el trabajo, tenía siempre como que trabajo, y después en Portugal empecé ya trabajando, entonces dije, bueno, lo voy a dejar como para otro momento, otra cosa que quisiera explorar, pero en el futuro creo que me veo explorando esa parte creativa detrás de cámara, y también con la actuación. Qué bueno, qué bueno, Fabiola, la verdad que ha sido un placer tenerte aquí, antes de despedirnos, darnos tus redes sociales, para que la gente esté pendiente de todos esos planes que vienen por allí. Muchísimas gracias por tenerme aquí, de verdad, estoy súper encantada, súper agradecida, y bueno, mi red social, mi Instagram, es Fabiola Dolbra. Ya lo saben, entonces, a seguir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer.